Vuelve, la gran cremés parroquial Santa Cruz dos mil dieciséis, en la celebración de los cincuenta años de su creación. Ven a participar en familia, el domingo tres de julio, desde las diez de la mañana, en el parqueo de la parroquia. Habrá chicharrones sabrosos, todo tipo de comida criolla, dulces, cafetería, helados, pizzas, bazar, piscina, tienda de ropas, productos agropecuarios y mucho más. Ya lo sabes, domingo tres de julio, diez de la mañana, la gran cremés parroquial Santa Cruz dos mil dieciséis, allá nos vemos.